Hola amigos, saludos a todos en esta tarde En esta ocasión pues les traigo un video Un video de seguimiento de mi planta De maracuyá O pasiflora, verdad Fruta de la pasión, verdad Pues les puedo mostrar como se ve mi planta Yo la tengo en una maceta Larga y aproximadamente unos 60 centímetros de largo Por unos 20 centímetros de ancho Así se mira mi planta Por el momento le puse una pitilla Pues para irla guiando, verdad Y posteriormente pues estaré cambiando La forma del entutorado Por el momento Quiero que la planta se desarrolle Podemos apreciar Bueno, aparte de que tenemos Tengo mi planta en esta maceta Pues tengo unas, diré unas semillas Y pues por acá tengo una tomatera Tengo unas plantas más, las voy a dejar Tengo un poco de hierbabuena Por acá tengo unos chiles Pues creo que es chile dulce Pues ahí están las plantas Tomatera Y pues por acá tengo la planta, verdad Lo que les quiero mostrar Esta planta pues me la regaló una amiga Por cierto, saludos a ella A Wendy Aragona Ella fue quien me regaló esta planta Pues las hemos estado cuidando, verdad Y Pues acá les puedo mostrar Un seguimiento de la planta, verdad Tengo desde lo que es el tallo inferior Tengo donde ella se comenzó a desplegar, verdad Y se va a formar De dos guías, verdad La planta pues creo que tiene un tamaño De unos Tres metros y medio Podría decirles Y Pues desde su inicio Tiene sus dos guías, verdad Podemos notarlas Y ya De lo que es su guía principal Pues ya podemos darnos cuenta Como ella empieza Pues a desplegar nuevas Nuevas guías, verdad Por aquí vemos una Por acá arriba vemos una nueva Una más De la otra guía De la de abajo pues vemos que hay otra guía más, verdad Y así vemos que también De las axilas de la misma Vemos que vienen nuevos chupones, verdad Entonces Dejaremos que la planta pues siga creciendo Y posteriormente le vamos a dar una poda de formación, verdad Para ir guiando la planta Tenía pensado hacerlo en esta ocasión, pero Me voy a ver en la necesidad mejor de dejar que la planta se desarrolle un poco más Pues para poder ya ir dándole una poda De formación, verdad Para irla Irla llevando Pienso llevar la planta por esa Tía por el momento, verdad Pues Para controlar su crecimiento, verdad Estaba pensando de hacerle una poda Ya, pero voy a dejar mejor que estas guías pues crezcan un poco más, verdad Y lo que son las demás de las axilas, verdad Los nuevos brotes que vemos por acá Los vamos a dejar crecer un poco más Para pues posteriormente ya darle lo que es una Una poda, verdad También Vamos a tomar un poco De tiempo pues para Para observar la planta Por acá puedo observar de que Pues ha habido Algún insecto pues que ha venido a comer la planta, verdad Puede ser algún gusano Por el momento no veo nada, verdad Pero Si podría decirles de que Algún gusanito Ande por ahí, verdad Haciendo de las suyas Verdad amigos Pues esta es mi planta de maracuyá Me la regaló una amiga Y pues así se ve amigos Verdad Espero les guste amigos Saludos a todos Algún comentario Saludos Hasta luego Suscríbanse a mi canal amigos Espero les gusten los videos